Frente a la pared, malditos desengaños Aquí me veo otra vez, yo y mis lágrimas Hoy te odiaré, rompiendo el corazón Te dejo esta canción, punto y aparte Yo no te enseñé, a brindar con vino amargo A pagarme con dolor, y ahora he perdido yo Si bien te amé, me ofende tu traición Y con tu adiós me quito un lastre Y de llorar cada mañana Hoy puedo ver mucho mejor Voy a quemarla todo Tus camisas, tus sonrisas, falsas, todo Y lo hago sin rencor Tu carne de olvido Voy a quemarla todo Tus revistas raras, tus mensajes, vamos Y tus cartas de amor Tú, ceniza, Cristo olvidó Hoy mudé la piel, estoy nudo desatado El cielo de tu amor, lo derritió este sol Si bien te amé, me ofende tu traición Y con tu adiós me quito un lastre 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 Voy a quemarla todo Voy a quemarla todo Tus camisas, tus sonrisas, falsas, todo Y lo hago sin rencor Tu carne de olvido Voy a quemarla todo Voy a quemarla todo Voy a quemarla todo Y con tu adiós me quito un lastre QuLEY Vas, venganza, avec tu adiós me quito un lastre Teño